señores y señores, muy buenos días, muy buenas tardes, víspera de navidad, veinticuatro de diciembre, espero que estén muy bien, que lo pasen genial con su familia. Quiero contarte ya rápidamente eh que en esta semana que viene pues estaría Alianza Lima cerrando por lo menos uno de los dos refuerzos que todavía quedan en o que se encuentran todavía en el tintero, ¿No? Teniendo en cuenta que eh Alianza Lima se encuentra buscando dos extranjeros y dos nacionales, ¿No? De los veinticinco jugadores de Alianza Lima cuenta de momento, de momento con veintidós jugadores en no miento veintiún jugadores en total porque Cateri del Cabellos ocupa todavía plaza de sub veintiuno. Entonces hay ve hay dos grupos nacionales, dos grupos extranjeros para poder todavía sumar a Alianza Lima en la temporada veinte veinticuatro. Ojo, eso hablando siempre y cuando no se mueva absolutamente nada, el tema de eh de que se quede Fuente, que se quede Moyano, que se quede Vivanco, eso lo veremos recién en enero, si es que se logran quedar ambos de esos jugadores, ¿Ok? Bueno, continuamos. Aparte de eso, ¿Ok, muchachos? Tú recordarás pues que Alianza Lima está con el profesor Restrepo, director técnico, Federico Flores, secretario técnico, el señor Bruno Marioni, director deportivo, y Néstor Bonillo, que algunos dirán horas contadas porque Gareca dicen que se va para Chile, en fin, siendo el director de planeamiento deportivo de Alianza Lima, traído justamente para ver el tema de las eh por colocar parámetros, mediciones en la a la hora de contrataciones de los futbolistas de Alianza Lima y también para estar con el área, la nueva área que se llama Ciencias Aplicadas al Deporte. Bueno, luego de contarte todo esto, Alianza Lima viene todavía buscando refuerzos, y desde Colombia hablan acerca de un jugador, un jugador que cuando se habló también de Gilmar Velázquez, que también se había buscado en la opción de préstamo, con un año de con opción a compra al final, el préstamo con opción a compra, y al final no se termina dando. Eh, Gilmar Velázquez era un NN antes de que vaya al Pereira y que Restrepo lo coloque en el en el lugar que estuvo. Pues ahora no solamente sería él el que estaría buscando Restrepo, sino también a otro jugador que lo tuvo en el Deportivo Pereira. Este jugador mucho les ha causado mucha controversia a mí al inicio antes de de ver partidos y mirándolo por por en cuanto a números y data decía, bueno, no me parece tan descabellado, pero ya luego de haber partidos, madre mía. Estamos hablando del señor Leider Berrío, sí, Leider Berrío. ¿Quién es Leider Berrío? Leider Berrío, quien actualmente milita en el equipo de Junior de Barranquilla, el actual campeón colombiano, Leider Berrío, que puede jugar de enganche, puede jugar de interior por derecha, puede jugar de extremo por derecha, Leider Berrío es el jugador colombiano, que en teoría desde Colombia lo mencionan, y acá lo menciona el señor Guido Carbonell, diciendo lo siguiente, ¿no? Guido Carbonell es un periodista, ¿ok? Comunicador social periodista, que cubre a Junior de Barranquilla. Menciona lo siguiente, director técnico del club Alianza Lima, Alejandro Restrepo, ha pedido expresamente a la dirigencia del cuadro íntimo al colombiano Leider Berrío. Ya se han iniciado las conversaciones entre las partes. O sea que según lo que dice él, señor Guido Carbonell, Alianza Lima y el director técnico Alejandro Restrepo, ha pedido al señor Leider Berrío. Cuando yo leo esto, automáticamente lo primero que hago es obviamente buscar información, y comienzo a ver un poquito esto, ¿ok? Veo su perfil en esta temporada, lamentablemente no ha sido considerado del todo, no ha sido titular en el Junior de Barranquilla, ha disputado tan solo, bueno, en total, 31 partidos, y por promedio de partido ha hecho 22, 61, 62 minutos por partido. Eso también es un poco irrelevante porque los minutos no te dicen qué tan bueno o qué tan o qué tan este productivo eres para el equipo, porque al final tú puedes jugar pocos minutos, pero en los minutos que has jugado de repente has hecho ganar al equipo y el y el y el técnico te quiere hacer descansar. Es una de las cosas también que se puede hacer. Es un poco relativo en cuanto a al al tema de de si juego o no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esto, que yo me yo me guiaba de acá y de los números que tiene también con con Pereira en el veinte veintidós, porque antes en el Real Santander era un NN, no existía, llega a préstamo de Real Santander, ahora ha llegado a marcar un gol y tres asistencias, y estos son los números que tiene con el Pereira de Restrepo. Mira, jugó treinta y cinco partidos marcó seis goles y tres asistencias. En nueve goles directamente participó, anotó seis y dio tres asistencias. Yo miré esto, los números de Leider Berrío, y decía, madre mía, o sea, no me perdóname, no me parece, no me parece tan malo, ¿no? Hasta que empecé a ver los partidos del señor Leider Berrío, ¿dónde? Futbalía punto net. Acuérdate, mírala ahí, la mejor videoteca, no me están pagando, pero la mejor videoteca para ver partidos de de fútbol en general. Futbalía punto net. A ver muchachos, es un jugador ¿cómo decirlo? No quiero que suene mal. No es malo, no es malo, ok, pero no es el jugador que Alianza Lima debería estar buscando. No es el jugador que nos dijeron de que van a romper la billetera y que y al nueve igual nueve o al delantero igual, no, no es. No podemos pasar, bueno, de lo que se hablaba de que el interés de Barbona o de Merlini, con todo respeto lo digo, a Leider Berrío. Leider Berrío, hermano, podrá ser un buen padre, es un buen futbolista, es un buen hijo, seguramente, pero pero no es lo que necesita hoy en día Alianza Lima. No es lo que necesita Alianza Lima. Ahora sumémosle algo importante, que es que desde Colombia también, indican de que Junior de Barranquilla está intentando renovar el contrato con el jugador. Eso es lo que se está buscando, mira, a continuación, en la página roja y blanca, los hinchas de Junior de Barranquilla, mencionan lo siguiente, acá está Junior Berrío, dice, Junior, en estos momentos se está considerando la renovación de Leider Berrío, veinticinco años, además, es de la entera confianza de Arturo Reyes, el director técnico. Al jugador cordobés se le vence el contrato a finales de diciembre. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Algo me huele por acá, de que esta huevada es más un, oye, dile que está queriéndose jugar en Alianza, o en cualquier club, y nos estamos utilizando con la vieja táctica quizás de que me suban el sueldo y conseguir un mejor contrato en Junior de Barranquilla. Repito, no es un mal jugador, pero yo creo que ese es lo que están haciendo ahora. No es un mal jugador, pero, pero, lo que yo considero es que Alianza Lima podría conseguir otro mejor, otro jugador ahí. Además, con todo respeto lo diré, creo que hasta Jairo Concha es mejor jugador que el señor Leider Berrío. Mi humilde opinión, mi humilde opinión. No me parece el gran jalea, y acá también podemos ver sus estadísticas, ¿no? No termina jugando todos los partidos, total jugados catorce, veintisiete minutos por partido, mira, en la segunda parte del año, en la primera parte sí disputa más, cincuenta y dos, dieciséis partidos jugados. Lo dicho, ¿no, muchachos? No, 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 no me parece un jugador como para que pueda llegar a Alianza Lima, por lo menos por lo que nos dijeron de que iban a llegar uno, dos, tres, más jugadores de calidad, que iban a romper el chancho. La verdad que no, no me convence. Y tú, mi príncipe de Persia, ¿qué es lo que opinas sobre todo esto? Acá tengo a Batman, que está descansando, ¿ah? Te mando saludos también, feliz Navidad, dice. Te leo en los comentarios, mi príncipe de Persia, y como siempre, arriba Alianza, toda la vida, papá.